El 2 de octubre es una fecha significativa en la historia mundial. Es la eclosión de la juventud que no soportó la situación, que hemos vivido 50 años después de aquella época, pero que sin embargo el 1 de julio de este año llegó a su fruto maduro. Recordemos que en ese año 68, en mayo, los estudiantes se levantaron en París, se levantaron en Berkeley, en Londres, hubo también en Bogotá, un Bogotazo, y hubo también en Argentina un Cordobazo, donde los obreros y los estudiantes tomaron la ciudad de Córdoba y cayó el dictador Honganía. Bueno, es una fecha entonces importante. En mi caso particular, 5 años después, el 2 de octubre de 1973, justo en octubre y el 2, recibí un atentado de bomba que me trajo a México. Creo que hay que pensar profundamente que esa fecha fue el comienzo de un proceso. Se habló en aquella época mucho de liberación. Había movimientos de liberación en Algeria, eran movimientos de liberación en África. También salió un libro de Pablo Freire, Pedagogía de la opresión. También salió otro en Sociología de Fals Borda, Sociología de la liberación. En el año 68 surgió también la llamada Teología de la liberación en América Latina. ¿Por qué se habló tanto de la liberación? Porque pareciera que la juventud y la maduración de la posguerra mostró ya a los pueblos que era necesario dar un paso adelante. Debo decir personalmente que la filosofía de la liberación también surgió en 1968 y está cumpliendo 50 años. Yo creo que se está haciendo la historia de este gran acontecimiento, pero sobre todo el 1 de julio de 2018 es como la culminación de ese proceso. Y ahora tendríamos que pensar en aquellos jóvenes, sobre todo los que fueron muertos, los que dieron su vida por la patria, que están al cimiento de una nueva etapa en la historia de México, que está produciendo un efecto muy fuerte en América Latina, en concreto en Brasil en estos momentos, donde el caso López Obrador está dando nuevo cariz a la cárcel de Lula y el crecimiento de su candidato Haddad, que por qué no puede que sea el próximo presidente de Brasil. Quiere decir que ha habido unos dos o tres años difíciles. subió gente de derecha en Argentina con Macri, con el desastre que ha acontecido en Brasil, la derechillación de Ortega en Nicaragua, la lucha contra la experiencia venezolana, quiere decir que fue como un gran paso atrás, pero pareciera que después del paso atrás se está incubando dos pasos adelante de la historia. Tenemos que ver con mucha atención lo que va a acontecer estos años y sobre todo comprometernos. El 2 de octubre es una fecha simbólica que hay que tomar muy en serio para los jóvenes actuales, porque hubo jóvenes como ellos hace 50 años, que ahora somos viejos, pero que guardamos esa juventud de los primeros años y que nos dará fuerza para comenzar la gran etapa que México debe ahora cumplir y que somos todos responsables en su participación.